No, no va a venir, no va a venir. Yo estaba traiendo los cagos de patrón. Pa tu va. ¿Van a traer ahorita patrón? ¿Estás grabando? ¿Qué grabando? Solo me tienes cerca de igualzón. Bueno, hola, hola. 7 a 100. ¿Ya salió o no? ¿Ya salió o no? No, camina, ¿no? No, camina, ¿no? Eso es lo que vengo yo. ¿Hola, Andrés? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas días. ¿Cómo estás? Ahí estamos. ¿Le tenemos feas lo mismo? Sí, para los viejos. Para los viejos. Acá está...